Bueno y venimos acá, continuamos con el otro video y bueno y vamos a presentar a otra, ahí falta la DINORA Así que vamos a presentar la DINORA ¡Esto es ello! ¡Esto es lo más importante! ¡Esto es lo más importante! ¡Hola mis amigos! ¡Los hemos venido aquí en otra serie en paz! ¡Para todos nuestros amigos suscriptores! ¡Gracias por estar vendiendo de vosotros! ¡Gracias! ¡Nos hemos venido de nuevo! ¡Muchas! ¿Cómo estás? ¡Como estás muchas? ¡Es mi bricoleto! ¡Saluditos a Keko que me da todas las noches! ¡Muchas! 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 Lo que pasa es que cuando a uno le andan hablando tiene que rasurarse de todo. Ya cuando uno lo tiene en hogar, como todas las piernas peludas y todo. ¡Ah! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Quiero enviar un saludito para Sandra Rodríguez! ¡Que haya sido! ¡Que está con chismas compriendo nuestros video! ¡Y para Raúl! ¡Saluditos! ¡Saluditos para Raúlito! ¿Saurito como es? ¿Raulito? Saluditos para Raulito. ¡Besitos y mi frigolito! La Wendy, la Wendy se me perdió a ti, mi amor Pues si, estamos acá con... Ay, espérese usted Estamos acá y esperando que les guste, verdad Esta serie que les traemos preparado Para ustedes el día de hoy Que está bien Que está bien, se acabó Ay, yo le quiero mandar saluditos a Héctor Contreta A Niceto López Muchos besitos, bendiciones Aonde quiera que se encuentre Salud Y también yo quería pedirles de favor Que me apoyen ahí para Para candidatas de las fiestas patronales de Garita Palmera Espero ser reina de las fiestas de Garita Palmera Sí, por favor, yo le voy a entregar la corona Apúrele, por favor, apoye a Wendy Ay, no, muchas saluditos para Miguel Polanco A Mario, saludos también La madre que te traigo, yo lo hago Sí, gracias a Dios Y espero ganar la corona de la fiesta Ay, Joanita, saluditos Besos, Joanita Saluditos para Dulce Saludos especiales para todos Saludos y bendiciones Besos Saluditos para Dulce que la amo Saluditos a José González Saluditos para el amor de mi vida Que está allá en su casa Besos, Joanita Saluditos para Niceto López Y Héctor Contreras que siempre nos ven bendiciones Por favor, mi gente Apóyala, Wendy, por favor Saluditos a Eduardo López Que me regaló un peluche grande Así con el chover, verdad Que me regaló un peluche Aquel día con uno Agradecele vos Esta lucha viene con todo Un saludito a Héctor Contreras No le déjame dar a Liz Montalvo Besitos Ah, saludos a Montalvo también A Alexandra Rodríguez A Alexandra Rodríguez A Alexandra Rodríguez A Alexandra Rodríguez, ya la saludemos Es la primera que saludamos Saludos para Keiko Si ves este video, suscríbete, amor Apóyame Apóyala Wendy también Sí, porque yo quiero salir de reina De las billetas patronales de Garita Palmera Por favor, apóyame Gracias, lindú Y al mismo al baile Hasta preocupada, la Wendy Hasta los pechos de aquí de hoy Sí, apoyen a mi amiga Wendy Porque ella va para las fiestas Va a salir de reina Ojalá que ella puede ganar su corona Yo la voy a estar apoyando Porque yo soy amiga fiel de ella Sí, sigamos adelante Mientras todos lo critiquen Un saludo para todos los que me dicen India Besos Y la Dinora La Dinora salió de reina Y ahora creo que le va a costar Entregar, dar la corona Yo se la voy a dar a la Wendy Bueno, este El año pasado me la dieron a mí Y hoy se la voy a dar a la Wendy Uy, este es serio La corona Ah, pero primero tengo que ganar Para que usted me la pueda dar a mí Sí, pero le dimos la invitación Para el 11 de marzo, verdad Para que lo visiten ahí en Garita Palmera Y usted quiere venir a verme ahí Ahí modelando en la pista de baile Véngase Véngase Y va a poder te picar Y el pichín que te pusiste a sacar el día Ya vos ya lo lavaste Sí Y ya, nomás llegamos a grabarlo Así es, apoyen a mi prima Wendy Que ella va de reina para fiestas patronales Va a salir el 11 de marzo Ya no puede hablar, ya está dicho Ya, todo se equivoca Este chévere bien metido, no deja a la gente Este chévere, siempre jale, no lo dejas hablar a uno Sí, esto Y esta Laura vos Son las juntas también vos Este niño, todos los que me quedas viendo Es que yo estoy escuchando todas ellas Lo que dice Marciano 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 Ah no, fresa No, pero ya no prendió el pelo ya Oye, ya no prendió el pelo ya Ey, busca, ves el fósforo Eh, para eso, pues no la va a ir Baila, baila como culé ¿Que no te gusto yo boca? No No Ahí está Otra que está, otra que está Otra que está Otra que está No te dolió cuando te quitaron el pelo Eso es Ya te, ya te creció Yo lo tengo grande ya Ay, qué chica Ay, sí, vos, es que viera Pues es que hasta la mano me dolió Donde estaba resumulando Pero antes te veía más grande la cabeza de Newton Yo te veía más grande la cabeza Ah, de chiquita, la tele Ay, pero así Mira Tío, yo me acuerdo cuando Yo me acuerdo cuando le quitamos el pelo a Newton Ay, hasta ganas de llorar Tenía a Newton Ya casi lloraba Cuando le estaban quitando ahí Pero nada más Yo no, yo, yo No estaba yo en el canal Mira a este, vos Todos los pelos de la cucaracha Andan aquí en el lomo, ves El lomo, ves El lomo, ves Bien raro Pues como les dije Ya tengo ya mi marido Ya no, ya no le modelo O sea que vos ya tenés Tu marido no tienes a quien modelar Por eso, claro Dale, vueltecita, papá No, vueltecita Sueltecita 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 Y vueltecita Y vueltecita ¡Ahhh! ¡Qué coso! ¡Ay, sin hora sosegaste, vos! Igualito al grito que pegó ahí en la serie O cuando lloró Cuando llegó el primer día de clase ¿Qué le vas a decir? De un saludo Le ha sufrido a uno El... El... Pero a mi primo le voy a decir ya ¿Y qué le vas a decir? ¿Qué vas a dejar de roja? Mira, Wendy, bien callada viene hoy, vos Siempre está chica ¿Por qué estás así? Mira, mira hasta con... Con... Que para la playa va a estar loca, bebé Ay, no se puede poner uno ya nada Porque ya lo están criticando Mira, mira Newton Mira, Newton ¿Cómo es que es para cara sucia? Para allá para un sacador ¿Cómo es que es para el baile? Yo siempre me he visto así Ay, siempre me he visto así Yo siempre me he visto así Estrenando zapatos y pantalón ¿De qué? ¿Por qué? Siempre anda de fresa, vas a creer Siempre anda de fresa, ay, bebé Siempre me cuido las... Yo nunca he venido con zapatos a las grabaciones Siempre con Gina Que como aquí en todo el playa dice Y con el mismo Chari con la misma camisa Y por ahí le estaban poniendo a Massini Que habían asustado hasta el mirado a la gente ahí Porque es la primera vez que lo miraban con zapatos Dice, como lo con Gina lo ven grabando Es como Leonardo, como ustedes Que haya nada más... Ay, como que... Wendy, esa gran chica tiene que tener atrabos Esa en brazos Ah, es que me quebré el brazo cuando estaba chiquita Dios, que la Wendy no viene bien pintada hoy No, pero... ¿Cómo hicieron? Arreglense para la sección de fotos Espérame que me está bajando esta chicha La leche Arreglense para la sección de fotos Usted no tiene más grande que la otra Ajá, es que me... Es que este Massini Hijo lo pegando Y no vos me pegaste Y yo es que me paraste pegando Y se me inflamó ¿Por qué te lo vas a pegar en la otra? Este Massini la vez pasada Era el garrón que le dio aquí Sí, espésimo Sí, espésimo Le vas a pegar en la otra Para que... Espérate, hombre ¡Pum, Massini! Deja a mi amiga Wendy Este Massini Este Massini Buenas noches Fíjate a mi amiga Mi amiga Wendy Solo peleando en este Massini Con mi amiga Wendy Es que... Todavía Me falta para las cámaras ¿Ya tenés como tres años ya? No, apenas poquito Tengo bien callada, ¿está bien, por? Ya, apenas Este, entrego Ya era pincho Una entregada de babosada Yo le dije que sí Este dinero también Cuando vino al canal bien penadero Pues sí, como uno La primera vez así es Pues sí, mucha Ya está con el marido Pero la primera vez así ¿En qué estamos? Bueno, señoras y señores Y aquí vamos a terminar esta serie Y pues espero Que la hayan pasado muy bien En estas nuevas series Así que lo vamos a... A despedir con todos los chifros ¡Saludos! Saludos a Keto Saludos a Keto Saludos a Keto Saludos a Keto A mi amor A mi amor Miguel Saludos a Mario Te amo ¡Ay! ¡Ay! ¡Saludos a Keto Saludos a Mario! Saludos a Keto ¡Ay, sí! Saludos a Keto Saludos a Aniceto López Saludos a Aniceto López Sí, saludos para Aniceto López Saludos a González Un beso a Alejandra Saludos a todos mi gente linda Y apóyeme para las fiestas patronales de Garita Palmer Sí, por favor Sí, por favor Saludos a mi amor Miguel Besos que estáis en la casa Besos Joanita Besos Joanita Besos Joanita ¡Es bello! ¡Nos vemos! ¡Salud Lolo! ¡Salud Lolo! ¡Salud Lolo! ¡Salud Lolo! ¡Vaya cambiando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!